Nuevamente fueron detenidas por parte de la policía municipal de Saltillo a dos mujeres denominadas Las Cariñosas, las cuales acosaban a sus clientes para posteriormente asaltarlos. En esta ocasión fueron detenidas el pasado miércoles cuando un trabajador del volante hizo el llamado al 066 donde reportaba un asalto. Según el taxista quien omitió sus generales le hicieron la parada las dos mujeres de nombre Juliana Esmeralda Olvera Ramos de 31 años y María Ramírez Pérez de 20 años, quienes brindaron sus servicios sexuales al chofer para luego asaltarlo. El afectado al darse cuenta que no traía sus pertenencias hizo el llamado a las autoridades quienes lograron detener a las mujeres sobre el boulevard Francisco Cos, las cuales fueron llevadas a la comandancia para ser puestas a disposición del Ministerio Público donde brindaron su declaración y cumplirán sus horas reglamentarias quedando en libertad, debido al que el taxista no interpuso denuncia. El pasado mes de octubre también fueron detenidas por el mismo delito. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.